Es un torneo que fue una idea que tuvimos hace un par de años, a la falta de que en la ciudad de Río Cuarto nunca se había hecho un torneo de estas características, un torneo válido por el ranking internacional. Si bien acá en Río Cuarto tenemos más de 8 jugadores con ese ranking, la idea es que se propagan más jugadores, entonces bueno, nació esta idea que hoy la podemos hacer realidad. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, este básicamente es un torneo abierto para todas las categorías. Pueden participar jugadores de hasta 2.200 de ranking internacional. Eso significa que prácticamente los jugadores locales pueden participar todos menos dos o tres. Es un torneo en el cual va a estar dividido en tres categorías, sub-1.700, sub-2.000 y sub-2.200. Entonces esto da la pauta que es un jugador donde puede vivir un jugador fuerte de primera categoría y también un aficionado. ¿Usted nos decía que esto tiene características de ranking internacional? Así es, tiene esas características. El torneo se computa para la Federación Internacional de Ajedrez, por eso el torneo lleva normativas que vienen de esa federación, tanto como el tiempo de juego, las características de las partidas, el horario diario y el arbitraje tienen que estar a cargo de árbitros titulados internacionalmente.